Jesús, ¿qué haces? ¿Tú no estabas hormigando la cocina? No, no, no ha hecho falta. Si solo era una hormiguita. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Esto qué es? Para ti. Alguien muy especial me ha pedido que quería pasar un rato a solas contigo. Pero tú estás tonto, Jesús. ¿Tú no sabes que yo soy una mujer casada o qué? Tranquila, tranquila. Bueno, tú ponte cómoda y sírvete una copa. Que no te lo vas a creer. Hola, morenaza. Soy el del butano. ¿Te traigo la bombona? ¿Te la meto a la cocina? ¿Qué haces, Marcelino? ¿Marcelino no? Ramiro, el del butano. ¿Quieres mirar? Deja la bombona ahora mismo en el suelo que te vas a romper la espalda. Y ponte algo encima, por el amor de Dios, que vas a coger frío y ya lo que faltaba, que empeorarás de la gripe. Bueno, Manuela, ¿tú no te das cuenta que te estoy intentando seducir? ¿A seducir? ¿El estilo de butanero? Pues no sé, hijo, no sé, porque siempre tenía las manos muy sucias. ¿Cómo que sucias? Mira, mira, mira. ¿Pero cómo se te ocurre? Porque me ha dicho Jesús que en las películas americanas esas un poco gamberrillas pues son todos o fontaneros o butaneros. Y mira, a mí en la lanja me queda muy bien. A mí me da igual lo que les guste a los americanos. Yo soy una señora, Marcelino, y muy decente. Así que que sea la última vez que me montas un numerito de estos. Pero bueno, si es que era por darte una sorpresa. ¿No querías sorpresar? Ah, sí, sí, sí. Si te ocurrió este sitio, ¿no? Tan recogidito y si llega a entrar alguien en medio de la sorpresa... Que no entra nadie porque está todo controlado. Jesús está ahí vigilando, ¿eh? Te digo yo que si doña Ascensión quiere entrar, va a entrar. Que sea la última vez, Marcelino. Mucho menos con Jesús de compinche. Qué vergüenza, por favor. Qué vergüenza. Hostia, se me ha quedado ni esto. He visto salir a Manolita y no estaba espiando, pero... por los gritos yo creo que viene, ¿eh? Bueno, aunque por el tiempo yo creo que mal. Jesús, te quiere largar de aquí ahora mismo, por favor. Está bien, está bien. Vaya humos. Jesús quiere volver aquí ahora mismo, por favor. ¿Qué quedamos, Marce? Tráeme mi ropa. Muy bien. Muy bien.